entender la ley de atracción significa hacernos responsables de la realidad que estamos creando entonces yo utilizo una serie de herramientas no afirmaciones decretos secuencias numéricas magias rituales me digo cosas positivas a mí mismo entonces quiero atraer ese proyecto a mi vida pero estamos verdaderamente preparados para atraer por ejemplo ese gran amor o una situación de mucha prosperidad material lo vamos a saber gestionar ese gran amor con un buen diálogo una buena comunicación tenemos una salud emocional adecuada hemos sanado nuestros traumas aprendimos a dialogar con la pareja eliminamos el machismo que nos acompañó que nos acompañó de generación en generación en generación entonces yo que fui un hombre machista porque heredé y resoné con esa programación hoy me doy cuenta que no me desperté me limpie entonces estoy más alineado con la llegada de un nuevo amor porque me voy a saber conducir en otro nivel vibratorio básicamente vos atraece en el nivel que vibras entonces a veces nosotros desde la buena intención decimos yo quiero atraer el amor y estoy vibrando en el amor y estamos vibrando también en la carencia hay muchos traumas que no hemos sanado hay muchas formas de ser tóxicas que siguen estando en nosotros hay mucha masculinidad tóxica en los hombres hay muchos aspectos tóxicos en las mujeres hay hay heridas emocionales que todavía siguen drenando a través de el miedo del la tristeza de la frustración y la persona dice yo quiero atraer el amor estoy preparada para vivir un gran amor o estoy preparada o preparado para vivir una gran situación de abundancia y de prosperidad y de pronto eso se manifiesta en tu vida y resulta que tú te haces consciente que no estás preparado o que no estás viviendo por ejemplo una relación de amor tan maravillosa como tú creías y sin embargo esa persona que vino a tu vida es fantástica es maravillosa o es maravilloso y tú te das cuenta que tienes limitaciones que no sabes hablar de tus emociones que hay mucha masculinidad tóxica por ejemplo no que no tomas en cuenta la compañera que te ha que te ha atraído el universo no no la tomas en cuenta no la escuchas no captas sus necesidades la relación empezó muy fuerte muy sexual mucha pasión mucho amor pero resulta que se va apagando se va deshilachando y tú no entiendes por qué va a pasar que al final le va a desaparecer completamente el amor porque ha desaparecido toda la felicidad que estaba presente al principio de la relación porque quizá no estabas preparado para una relación tan poderosa tan alquímica tan transformadora porque estás vibrando todavía en aspectos oscuros de ti mismo porque hay mucho pensamiento limitante seguro que esta persona me va a engañar seguro que este hombre no es fiel me va a hacer lo mismo que me hizo el anterior y lo mismo que también me hizo el anterior entonces estás programada con este pensamiento limitante entonces tus miedos tus inseguridades te llevan a agobiar a tu compañero o a tu compañera cualquiera sea el caso es lo mismo no se trata de géneros no se trata de hombre o mujer esto le pasa a hombres y a mujeres entonces tus miedos tus inseguridades porque ha sufrido en el amor te llevan a agobiar a la persona y se va deshilachando y va desapareciendo el amor y su lugar es ocupado por energías tóxicas que son las que vos no has podido gestionar y sanar yo apliqué la ley de atracción atraje un gran amor utilice las herramientas rodrigo los secretos las afirmaciones y además tengo el deseo muy sincero muy honesto de atraer un gran amor pero faltó trabajo interior por eso no estaba preparado entonces se produce una nueva ruptura o la persona te pide un tiempo y si tú no entiendes vas a enviar todos los días 10 mensajes vas a buscar a la persona le vas a poner presión la vas a sentir culpable lo vas a chantajear emocionalmente vas a hacer todo lo tóxico que demuestra que seguir sin estar preparado para vivir un gran amor pero es que los astrólogos y los tarotistas me dijeron que esta era mi alma gemela y que era mi llama gemela y que está escrito que vamos a estar juntos toda la vida vos vas a estar con alguien toda la vida en una relación saludable hermosa maravillosa de amor si los dos sanan sus aspectos oscuros tienen una relación alquímica se ayudan a sanar entre sí evolucionan si hay crecimiento pero para que haya crecimiento en la pareja tiene que haber crecimiento interior o sea por eso una relación va a evolucionar y esa persona te va a acompañar en las buenas en las malas en la salud en la enfermedad y van a ser una pareja maravillosa en esta vida maravillosa pero vos no estás todavía preparado para eso porque sos infiel porque no escuchas las necesidades de tu pareja porque sos un masculino tóxico una femenina tóxica porque no conectas con el sagrado masculino ni tuyo ni el sagrado femenino de tu pareja porque no conoces a las mujeres porque no te querés abrir a experimentar tus energías femeninas entonces no sos receptivo no escuchas no sos contenedor no no enraizas no conoces la energía femenina y acá tenés una oportunidad como para conocerla y no podés llevar adelante el aprendizaje entonces mucha gente quiere de de muy buena intención y de corazón y tiene el deseo de manifestar algo maravilloso a través de la ley de atracción pero no está preparado preparado y entonces se produce una ruptura se deshilacha lo que se manifestó se presenta una gran oportunidad y se genera autoconocimiento en el amor lo que fuere y ahora que rodrigo y ahora de lo que nos pasó tenemos que aprender porque todo lo que sucede aunque sea desagradable doloroso y se haya desaprovechado una oportunidad y desaprovechar una oportunidad en el amor me ha hundido en un gran dolor rodrigo bueno ese gran dolor sirve para gestionarlo y toda esa energía desagradable me tiene que servir para aprender para estar alineado para regar las semillas de lo que quiero atraer porque yo quiero atraer algo con la ley de atracción alguien antes tengo que regar las semillas me tengo que preparar tengo que estar alineado con lo que voy a atraer yo quiero un gran amor rodrigo bueno y vos estás vibrando en lo tóxico vos estás vibrando en la masculinidad tóxica conoces a las mujeres despertaste tu energía femenina estás receptivo escuchás vos mujer querés encontrar un gran amor sos una mujer insegura con la autoestima baja herida que ha actuado y que sigue actuando sin dignidad estamos dispuestos a hacer esos aprendizajes y seguramente no vamos a poder sanar todos los aspectos pero cuanto más luminosos estemos más posibilidad de que no funcionen y después en pareja con ese compañero o esa compañera entre los dos vamos a ayudarnos a través del proceso del amor a sanar yo te voy a ayudar a ti tú me vas a ayudar a mí pero para que eso ocurra yo tengo que estar abierto si el miedo mío me controla porque todas las parejas masculinas de mi vida fueron infieles entonces el miedo me controla y te quiero hacer sentir mal te quiero chantajear te quiero dominar quiero que tú hagas porque soy una femenina tóxica quiero que tú hagas lo que lo que yo te digo tú debes bailar al son de la música mía de mi miedo o yo soy el macho tóxico masculino que no conecta con los valores del sagrado masculino y quiero que tú hagas y te sujetes a mi capricho a mi deseo entonces ahí vamos a ser felices porque mi mamá lo hizo con mi papá y mi abuela lo hizo con mi abuelo si pero estamos en un tiempo de despertar y me parece que uno tiene que tener una visión superadora de las relaciones de amor entonces hay que regar las semillas antes de que se manifieste el deseo porque se manifiesta el deseo y no lo sabemos experimentar no lo sabemos vivir de una manera amorosa y entonces fracasa y en realidad no existe el fracaso existe el aprendizaje todo salió mal eso es un fracaso eso es una cosa espantosa Rodrigo es muy malo mira de todo lo que vos decís malo espantoso fracaso herida emocional de todo se aprende entonces vamos a profundizar el aprendizaje y vamos a entender que hay que estar alineado vamos a regar las semillas de lo que queremos atraer vos regas las semillas crees el árbol de la sanación de la buena vibra crees el árbol del sagrado masculino del sagrado femenino que me habita a mi como persona son los valores masculinos las energías el nivel de conciencia más elevado en el cual puede actuar un hombre el sagrado masculino tener un sagrado femenino una energía femenina dentro como hombre saludable te va a permitir conectar de una manera saludable con una mujer si tú como hombre estás enojado con todas las mujeres que transitaron tu vida y no perdonas a ninguna hay que empezar un proceso de perdón como persona consciente tenés que trabajar el proceso de perdón visualizando que pedís perdón o hablando con esas mujeres a las cuales heriste tenés que pedir perdón porque heriste pero ellas también me lastimaron rodrigo y al final ellas me lastimaron me duele soy una persona con heridas emocionales y no puedo actuar de una manera adecuada con esta nueva pareja y se me está por por deshilachar toda esta hermosa relación rodrigo entonces yo sigo enojado con esas mujeres del pasado y yo te digo despertate y hacete consciente del valor de perdonar porque el que más se sana perdonando es uno al que más le cambia la energía de manera positiva es a uno mismo entonces a veces queremos manifestar cosas con buenas intenciones y aplicamos técnicas pero no nos aplicamos en una sanación profunda no nos conocemos no nos visualizamos tal cual somos no encontramos nuestro aspecto oscuro nuestra sombra que no es algo despreciable que tenemos que no ver no yo quiero ver mi lado oscuro para trabajar sobre mi lado oscuro para volverme más luminoso para regar como se dice esas semillas de eso que queremos manifestar lo que se va a manifestar en nuestra vida por la ley de atracción por karma por por destino si usted quiere por tendencias se va a manifestar y va a ser experimentado de una manera luminosa si nosotros antes de que eso se manifieste nos empezamos a alinear empezamos a visualizarlo nos vemos como somos trabajamos en nosotros mismos entonces la magia es esto también la magia es esto también la magia es esto también